Y nuevamente, ¡Tempestad! Amalia, te ofrezco mi vida Aunque tú no me quieras Como yo te quiero a ti Amalia, te ofrezco mi vida Aunque tú no me quieras Como yo te quiero a ti Sufro por ti Lloro por ti Aunque tú no me quieras a mí Sufro por ti Lloro por ti Aunque tú no me quieras a mí ¿Qué le vamos a hacer si por su querer Yo me voy a morir? ¿Qué le vamos a hacer si por su querer No me voy a morir? ¿Qué le vamos a hacer si por su querer? ¿Qué le vamos a hacer si por su querer? Amalia, te ofrezco mi vida Amalia, te ofrezco mi vida Aunque tú no me quieras Como yo te quiero a mí, te ofrezco mi vida ¿Qué le vamos a hacer si por su querer? ¿Qué le vamos a hacer si por su querer? Yo me voy a morir por ti ¿Qué le vamos a hacer si por su querer? ¿Qué le vamos a hacer si por su power?